muy buenos días a todos en esta oportunidad tenemos nuevamente visitas en las oficinas de rafael la noticia para llevarle a toda la audiencia la información de lo que sucede en la ciudad en esta oportunidad como pueden ver tenemos a alejandro de basto responsable del evento nasa space app challenge es malísimo mi inglés pero bueno usted lo dirá mejor bueno alejandro muchísimas gracias por acercar con nuestras oficinas gracias por la nota y si bueno por segundo año consecutivo llega el nasa space app challenge a la ciudad de rafaela y qué será que es bueno es un jacatón si de 48 horas el día 5 y 6 de octubre en el itec en el instituto tecnológico y bueno que es un jacatón bueno la palabra jacatón es la combinación de dos palabras de hacker y de maratón ahora hacker uno puede imaginar la persona que está allí con la computadora haciendo algo raro pero bueno alguien que hackea o hace de hacker lo que hace es en realidad llegar a un mismo fin de una forma distinta diversas y otra palabra es maratón porque bueno son dos días donde los equipos si ya tienen que inscribirse pueden desarrollar van a desarrollar uno de los 20 desafíos que proponen la organización y bueno al final del día es en una exposición con un jurado para luego a los días sucesivos determinar cuál va a ser el equipo seleccionado de la ciudad de rafaela para la etapa siguiente porque este evento es un evento de características globales es el jacatón más grande del mundo son más de 160 ciudades en todo el mundo bueno 600 países y son 600 ciudades en todo el mundo en argentina son 8 locaciones en la provincia de santa fe en la ciudad de rosario y aquí en la ciudad de rafaela para hablar de desafío puede ser que te refieras a ciertas problemáticas que la nasa intenta resolver si así es ellos proponen como desafío que tienen que ver con temas del espacio con temas de la tierra son de lo más variados necesariamente tiene que ver con tecnología exclusivamente sino que son muy diversos los de la tierra pueden ser temas de acuíferos temas sociales temas ambientales y los del espacio van bueno desde terraformar un planeta hasta bueno minería espacial bueno ahí hay muchísimas temáticas y cada año ser nueva y estas estas propuestas que hacen están son 20 y cada equipo que bueno ingresa la página debe seleccionar uno de estos desafíos para bueno ya hoy se abre de información para trabajar desde el sábado 5 por la mañana todo el día lo mismo el domingo para te voy a preguntar sobre estos desafíos y podrías nombrarnos aunque sea algunos de estos que se plantea para este hackathon sí bueno uno de ellos tiene que ver con casualmente la comunicación creemos que todo lo que tiene que ver con lo espacial tecnológico con la ciencia no está comunicado que debería estar y eso es uno de los desafíos en llevar todo esto a bueno a la sociedad a las personas y que sepan de que no son cosas que están aisladas que nos afectan sino que todo lo contrario todo lo que tiene que ver con la ciencia la tecnología el desarrollo la investigación forma parte del cotidiano de todos los días y por eso es tan importante y nos afecta por ejemplo el tema de los satélites espaciales argentina tienen eso un desarrollo muy muy importante a nivel mundial bueno qué significa tener un satélite como saocom 1a o 1b bueno por ejemplo prever el tema de incendios temas de suelos temas de sequías así que por eso creemos que bueno este es uno de los desafíos también muy muy importantes alejandro antes de días de los grupos para participar quiénes pueden participar está abierto al público cómo es ese tema bien todos pueden participar es decir no es que está dirigido a un público específico sino que pueden ser jóvenes jóvenes estudiantes universitarios empresarios profesores compañeros de trabajo todos pueden participar lo importante primero es logearse en la página oficial que es space app challenge punto org hay tiempo hasta bueno hoy a última hora viernes y una vez que se loguean tienen que bueno inscribirse para participar en el la ciudad en el caso bueno la ciudad de rafaela y después bueno convocar a un equipo o formar parte de un equipo que ya esté inscripto y bueno a partir del sábado a la mañana comienzan las actividades donde no solamente se van adelante los desafíos sino también hay charlas hay mentorías vamos a almorzar vamos a merendar vamos a desayunar y esto es muy importante porque lo preguntan qué costo tiene cuánto cuesta bueno no tiene costo para los participantes es sin cargo y bueno porque ese es el espíritu de la especialidad que todos puedan participar excelente alejandro bueno este desafío no internacional desarrollado por la nasa o el objetivo como decía en un principio es resolver estos desafíos como es que estos grupos participantes que los resuelven me refiero así creando aplicaciones con cómo y quiénes son también que deciden quiénes son los ganadores muy bien esta es la primera instancia del cacatón luego tiene cuatro instancias más que son internacionales que compiten ya de ciudad al final llegan en la estancia ciudades 15 equipos y esos 15 equipos están invitados a bueno a conocer las instalaciones de la nasa y participar de un lanzamiento pero bueno cómo llegan los equipos bueno trabajando a través de bueno información es de tipo open source es decir información de acceso libre que bueno hay de todo allí hay fotografías hay papers hay presentaciones vídeos y con toda esa información los equipos van armando una solución podríamos decirlo un desarrollo para que ese desafío pueda ser superado eso es en el transcurso de esos dos días y tienen desde la mañana del sábado hasta las 24 horas digamos del domingo para subir la información y bueno lo que se hace el domingo es una presentación los equipos a un jurado local ese jurado local llena unas planillas con la información de esa presentación hay una devolución pero el equipo hasta el final del día puede terminar el trabajo y en los días sucesivos ahí se selecciona un equipo no quiere decir el ganador sino un equipo seleccionado para representar a la ciudad en la instancia siguiente está en ese siente internacional sí 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 así es hay una revisión se pasa a una instancia luego tiene que hacer una presentación luego una revisión y después se seleccionan de las instancias ciudades esos es bueno entre 10 y 15 equipos a nivel mundial ojalá podamos tener un rafalino representándonos a nivel internacional lo que significaría aparte también para todos estos grupos poder aportar a la sociedad local como internacional sí sí de eso se trata este es el espíritu en la special challenge porque todo es libre todo es de acceso libre tanto la información que bajan como en la que los equipos van a subir y bueno las posibilidades están demandadas este evento se hace desde el año 2012 desde el 2016 se hace el rosario y el rosario tuvo un ganador de instancia internacional así que bueno vamos a ver qué pasa con los equipos de la ciudad alejandro muchísimas gracias no sé si quedó algo por aclarar que te parece que haya faltado que nos haya preguntado que estamos muy bien estamos abiertos todavía hoy hasta última hora a que participen vayan a la página oficial 6 apps como aplicación challenge punto org allí bueno primero se loguean si crean como un usuario y ahí empiezan a elegir bueno participar elegir la ciudad bueno formar equipos realmente para pasarlo muy bien es divertido el domingo ya la tarde se pone más complicado porque tienen que como ya terminar pero hay charlas tenemos una charla internacional eso perdón muy importante de ingeniero aeroespacial argentino que hace 25 años que está en eeuu y trabaja para la nasa space x él es pablo de león así que la charla va a ser muy muy interesante están invitados a que bueno participen de este jacatón aquí en la ciudad bueno alejandro una linda oportunidad para aportar y para nutrirse también así que bueno muchísimas gracias por esta información y para acercarte a nuestras oficinas gracias